Música Tras indicar que el asesinato del candidato priista a la gobernatura del estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, es una muestra de la descomposición que vive aquella entidad, el senador de la república, Santiago Cris Miranda, avaló aquí el llamado a la movilización y a la cacería de mapaches priistas para garantizar el respeto a los votos el próximo 4 de julio. Al vaticinar el triunfo del candidato del PAN, PRD, PT y Convergencia, Cris Miranda señaló que el PAN hará uso de todos los recursos legales y de autoridad para que se reconozca cada voto depositado en la urna. Una participación culturida de gente que desea el cambio, que demanda la participación de porra. Estuve en Salina Cruz y ahí le dije al futuro gobernador, que yo quiero platicarme aquí, que tendrá el apoyo del Partido de Acción Nacional, no solamente en este periodo de campaña, en donde hemos hecho una coalición que, sin duda, es una nueva modalidad política para el país, es una nueva forma de ejercer el poder y de hacer gobierno. A contrapelo, el legislador panista advirtió que habrá castigo para aquellos funcionarios panistas que sean detectados utilizando recursos públicos para la promoción del voto. Sobre el asesinato de Torrecantú, precisó que es un hecho que atenta contra la democracia del país, pero que demuestra la descomposición que se vive en ese estado. Un hecho gravísimo, un hecho que atenta contra la democracia del país, pero que también muestra, en caso de que sea cierto y un palco de la suposición de que la información que ha sido difundida hace unos minutos es una información ganadera, y si es así, pues también confirma la descomposición que se vive en ese estado. Por lo demás, no quisiera hacer más comentarios sobre esto, dado que es una información todavía preliminar, sin embargo, pues es un hecho, por demás de ser cierto, es un rayo condenable, reprobable en todos los sentidos, para él, para su familia, para el estado de Tamaulipas, pero también para todo el país. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio, reportó para realidad, Roberto Vázquez.